...etnias, con un cuadro parrandero a esta hora. Me llaman el huasque, plátano, y tu voz que me va a tocar la luna, pero música por verla, jamás yo vuelvo a bailar. Me llaman el huasque, plátano, y tu voz que me va a tocar la luna, pero música por verla, jamás yo vuelvo a bailar. La música, cojo, es lo que me da muy maluca, para mí no se cargó, es un angustoso jugador. Me canto por hoy, me jenqué, para mí no se jenqué, también me gusta la salsa, pero no hay algo aparte. Me canto por hoy, me jenqué, para mí no se jenqué, también me gusta la salsa, pero no hay algo aparte. Me canto por hoy, me jenqué, también me gusta la salsa, pero no hay algo aparte. Me canto por hoy, me jenqué, también me gusta la salsa, pero no hay algo aparte. Me jenqué, también me jenqué, también me gusta la salsa, pero no hay algo aparte. Me jenqué, también me jenqué, también me jenqué, también me jenqué, también me jenqué. ¡Me jenqué, también me jenqué! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!